aquí hemos modificado esta bicicleta eléctrica en john electronics le hemos cambiado absolutamente todo y le hemos puesto una controlador universal porque esta bicicleta cuando se daña dan unos códigos de rock que no la arregla nadie nadie de nadie tenemos más también que estamos reparando le hacemos la batería le cambiamos todo el sistema electrónico la modificamos la turneamos etcétera etc y y y y y